Como un bichito, o sea, como dos maderas y encima sale un bichito como con gafas Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale en el canal Estamos en una nueva actualización, si, tenemos cartas nuevas Hoy ha llegado la actualización, tenemos el iPad listo, listo no, listo El iPad de Mel, el iPad rosa, si, el famoso iPad de aquí, si, de Robino, de Mel El iPad rosa y vamos a intentar una serie de cosas, yo creo que bastante épicas, chicos, en el día de hoy Antes de nada me gustaría que llegáramos a una meta bastante suculenta de me gustas para estos vídeos Que no llevamos muchos en el canal, de 6.000 me gustas, chicos Y vamos a hacer dos cosas, la primera vamos a abrir los cofres básicos que tenemos ya del día anterior No sé si saldrán cartas nuevas ahí Y lo segundo vamos a abrir cofres super mágicos Sí, ¿Cómo conseguir estos cofres super mágicos? Os preguntaréis, dejando la pasta, vuestro partner y vuestra movida No, no hace falta gastarse el dinero del partner Simplemente abajo en la descripción, chicos, tendréis un enlace a una página Incluso a un vídeo en el que explico cómo conseguir un montonazo de gemas Muchas, muchas, muchas gemas Para que, bueno, tengáis la oportunidad de también conseguir esos cofres super mágicos Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es traer al verdadero dueño de este iPad Y va a participar en el vídeo A ver si lo consigo agarrar Y ahora que... Ahí está La primera parte del vídeo básicamente lo que voy a hacer es abrir estos tres cofres que tengo Que no sé, bueno, habrá cuatro porque seguramente donde están los cofres gratis Habrá dos, realmente Bueno, ella pone unas caras increíbles porque no tiene ni puta idea de este juego Y la segunda parte del vídeo veréis Cómo entra en juego el que no tenga ni puta idea de esto Ya lo veréis, ya lo veréis Bueno, vamos a abrir estos cofres No sé, a lo mejor nos toca una legendaria aquí a la primera Claro, claro Claro, sí, ¿verdad? Claro Sí, una legendaria Bueno, una carta que no es rectangular, ¿vale? Eso Luego, luego, si lo ves Vamos, emocionate, ¿vale? Vale, no tenemos nada nuevo Tenemos... Es rectangular Vale, no, rectangular no Son básicas, ¿vale? No, tiene que ser... Que no sea rectangular, ¿vale? Mosquetera La uso la mosquetera, ¿vale? Esto se llama bombardero ¿Vale? Y vamos a abrir estos No me va a tocar nada nuevo Es que lo estoy viendo No me toca nada nuevo Monta puercos No me toca nada nuevo Cago en la leche, tío Cago en la... Bueno, da igual Da igual Otro... Bueno, monta puercos me gustan Me ha tocado lo mismo todo el rato A ver, ¿cómo se abren los cofres? Vale Te voy a enseñar la segunda parte del vídeo Que empieza ahora Porque no me ha tocado absolutamente nada Yo tenía esperanza de que tocase algo Pero no ha tocado nada Se va a tratar de que Mel va a abrir Aquí tienes Los cofres super mágicos ¿Vale? Ya tenemos la cuenta llenita de gemas 14.552 gemas Y si cada cofre super mágico Nos cuesta 3.700 gemas ¿Cuántos cofres super mágicos Podemos abrir en este vídeo? Pues 8 o así ¿Seguro? No 7 por 3... 6 No lo sé No he hecho la cuenta yo tampoco Así que no tengo ni idea Bueno, los que sean Le vas a dar y vas a dar a abrir Porque aquí te va a decir Abrir ¿Vale? Te va a decir 3.700 gemas ¿Vale? No, 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 todavía no Porque me tienes que describir Las puñeteras cartas que te van tocando No te puedo decir el nombre No, el nombre no Tengo que intentar adivinarlo yo Vamos a ir a por ello Y te vas a poner aquí tú A dirigir el vídeo Venga Ya estamos, ¿no? Ya estamos Vale No... ¡Uuuuuh! Venga O sea, las instrucciones que te he dado Simplemente es eso Vale Darle ahí y gastar gemas Como si no las hubieras pagado tú A ver Vale, lo primero es oro Eso no hay... O sea, tienes que darle cada vez que... O sea, le das una vez, ¿vale? Y sale la siguiente carta Vale, ya A ver No me digas... ¿Qué es? Vamos a ver Es... Es como un muñeco que es como ira El de... El de... Es una nueva carta Es el de Inside Out Es una nueva carta Es el... Es un bichito de fuego Sí Nuevo No sé, no sé cuál cosilla Pero no lo sé Te lo digo Espíritus de fuego Espíritus de fuego Carta nueva que ha salido hoy Bien Oye, empezamos bien Toma Bien, perfecto Dale, dale Bueno, ¿cuántos han tocado? Seis, creo Seis, vale, venga A ver Es un hombre Un hombre Es un hombre así como rudo Con unos bigotes rudos El caballero Sí ¿Cuántos caballeros? 61 Joder 61 caballeros Venga, dale, sigue Vale, estos son como tres niñas Con el pelo morado Las mosqueteras El trío mosqueteras Sí ¡Bien! ¡Wa! ¡25 mosqueteras! ¡Qué dolas! El trío mosqueteras Si sale una de esas Es bueno, ¿vale? ¿Una de qué? De las de antes De tres, una Vamos a ver Ahí sale Mira, sale como un bichito O sea Como si no hubiera bichitos en el juego Como dos maderas Dos maderas Y encima sale un bichito Como con gafas Que tiene una bomba Torre de bombarderos Sí Sí, ¿no? Sí Torre de lanzabombas Vaya Sí ¡Bien! Vale, una puta mierda ¿Cuántas? No sabías cuántas Vale Creo que 31 o así A ver A ver Una mujer con cara de mala leche Valkiria Sí ¿Cuántas? 48 No uso ninguna de esas putas cartas Tío Dame cartas que use Eh Un hombre con mucha barba El gigante El gigante El gigante noble Sí Joder, el gigante noble 339 Dios 339 Gigante noble Vale, vamos a poner el último Y esta sale brillantina Es una chica ¿Es rectangular? Que O es hexagonal No, no Es rectangular ¿Es hexagonal? Es rectangular Es rectangular Una chica Es una chica Que tiene como los ojos iluminados en rosa Muy delgadita Que tiene como Un algo en la cabeza No es la princesa, ¿no? No Es una carta épica Vale Gracias por la pista Carta épica Una chica Igual es nueva Es una chica Que va de morado Mierda Me estoy rayando Que tiene un poco de morado Ah, vale La bruja Sí Wow, que puta mierda Siguiente Cofre súper mágico Siguiente Vamos Mucha pasta Lo primero Oro Venga Seguimos Dame morteros Y dame cañones Eh ¿Qué? ¿Cómo es? Es un horno Eh, ¿es un horno? Pues es un horno El horno Bien, es otra carta nueva Vale, bien Segunda Segunda carta nueva Gracias por la pista Es un horno Es que es un horno Ya Este es el bicho De la bomba Pero Bombardero Eso Va pata Va pata Pues el bombardeo 375 Joder Y esto es como Como una bala Como una bala Enorme Ah, el cohete Sí Bien, el cohete Vale, puta mierda Joder, 61 Y queda la última ¿La última ya? Sí Es un frasco como cuadrado Veneno Eh, no ¿Ira? O sea, furia Con rayos ¿Rayo? ¡Rayo! Joder, tío ¿Cuántos cofres teníamos para abrir hoy? Pues cada vez queda menos Solo quedan dos cofres para abrir Dios, puta mierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oro! ¡Oro! Venga, ¿qué más? Vale Un hombre Que solo se le den los ojos Porque tiene como una escafandra O algo así Un caballero O sea, perdón Eh Príncipe Rey Príncipe O sea, Príncipe Príncipe oscuro Joder ¿A Príncipe oscuro? ¡Oh! No lo tenía ¡Bien! Bien, carta desbloqueada No es nueva Pero no la había desbloqueado todavía Chicos Bien, carta nueva Por lo menos Algo salgo ¿Cuántos? Uno Vale ¿Pekka has dicho? No ¡Un horno! ¡Otro horno! ¡Otro horno! ¡42 hornos! ¡Joder! Bueno, habrá que probarlo No lo he probado No sé cómo se usa Espíritu de fuego Otra vez Otra vez Venga Estás saliendo el cofre de antes Estás confundido yo creo Vale Es como una casa Estás saliendo el cofre de leche ¿Verdad? Super mágico Sí Vale, vale Eh Como una casa La choza Eh Que tiene ¿Qué tiene? Tiene una puerta Como toda la choza Parece que está El tejado Parece que está hecho de palillos De estos de los de polo ¡12 duendes! ¡Sí! ¡Bien! ¡Puta mierda! ¡62! ¡Joder, tío! Es el peor Habiendo cofre de la historia A ver ¡Ay! Por favor O sea, tiene que compensar Esto con una legendaria Por Dios Un hombre Un hombre Con bigote Que lleva Como también Una escafandra Pero dorada El príncipe El príncipe ¡Joder! Siete príncipes ¡Cartas épicas! Ahí Es un esqueleto Que tiene como Un gorro Para el frío ¿Gigante esqueleto? No Esqueleto gigante Sí Ah, vale Digo Pero es que es un esqueleto ¿Qué hace un esqueleto Con un gorro para el frío? No lo entiendo Porque no tiene piel Ah, vale Y la última Es un hombre Azul Con el pelo azul Los ojos azules El bigote azul ¿El mago de hielo? ¡Sí! ¡Carta legendaria! ¡Bien! ¡Bien! ¡Podemos subir el pe... ¡Bien! ¡Perfecto! Ya podemos subirlo ¡Perfecto! ¡Bien! Pero quería otra Otra legendaria Bueno, podemos subirlo Lo podemos subir a nivel 2 Oye, bien ¡Bien! ¡Bien! Y no nos da para otro ¿Pero por qué nos quedan 300 gemas? ¿No nos da para otro? ¡No nos da para otro! ¿En serio? ¿En serio? ¡Por 300 gemas no da para otro! ¿No podemos meter más gemas? ¡Eh! ¡Sí! Podemos comprar más gemas No lo sé Si podemos... No tenemos... No tenemos puto dinero Vamos a ver Vamos a intentar meter Las gemas suficientes Para otro puto cofre Pero... ¡Mira qué pintas tengo, Dios! ¡Ya tenemos las gemitas! En la descripción Tenéis como conseguir Un montón de gemas Como las que acabamos de conseguir ahora mismo O sea, ahora sí que sí es el último, ¿no? Ahora ya sí que sí A ver Venga, a este hay que ponerle... Venga, vamos a ponerle énfasis ahí a tope ¡Vamos! Voy ¡Vale! ¡Vamos valiente! ¡Doro! ¡Doro! ¡Vamos a tope, cólero! Vale Es una que no tenías ¡Oh! Que es un esqueleto con un escudo Es el... Sí, es el guardián O algo así ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Bien! ¿Qué tipo es? ¿Es rara o es épica? Es épica ¡Oh, bueno! Es épica, vale Podré probarla No sé cómo es realmente Venga Son tres niñas Joder, las putas niñas ¡Sigue! Vale, es uno que tiene cara de loco Eh... Que tiene una cresta ¿Cara de loco? ¿Cresta? Tiene una cresta, es moreno ¿Eh? Está ahí en plan loco ¿Eh? ¿No será una épica? No ¿O una legendaria? No No, no sé Es una especial Montapuercos ¡Ay, el montapuerco! ¡Me cago en la leche! ¡Joder! Pero dime que va encima de un cerdo o algo, ¿no? De un bicho No, es que no está encima de nada Ah, no se le ve el cerdo ¡No! ¡Eh! Vale, es un montapuercos sin puerco Vale Vale Es una chica enfadada Chica enfadada, Valkyria Pelirroja, sí ¡Candos, cariño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espíritus de fuego! ¡Ya ni te esfuerzas, ¿no? ¡Cuatrocientas! ¿Cuatrocientos espíritus de fuego? ¿La última? ¿En serio? Sí Es un hombre que ya nos ha tocado Que tiene... Solo se le ven los ojos Porque tiene una escafandra en toda la cabeza ¡Joder, tío! El gigante O sea, el gigante Perdón El príncipe Oscuro Pero es épica Vale El oscuro El normal El oscuro ¡Bien! Estás cuando te regalan algo Y no te apetece nada Lo que te han regalado ¡Bien! ¡Qué bueno! Se va abriendo cofre Bueno, a ver A ver, ¿qué teníamos por aquí? Bueno, al menos, mira Podemos subir de nivel El mago O sea, hay que subir Cinco mil Cinco mil monedas Subirlo de nivel Sí, pero lo voy a hacer Porque no me queda otra O sea, mejorar Con dos cojones Ahí estamos Nivel dos de mago de hielo Y no me ha tocado ninguna legendaria nueva Esto es increíble Bueno, pues para chicos Para que Abramos más cartas De estas, más cofres Y nos toquen las nuevas legendarias Chicos Tenéis que reventar el botón de me gustas O sea, ya no queda Otra excusa Más que reventar el botón de me gustas Ochocientos veintisiete Mierdas de espíritus de fuego Ochocientos veintisiete Espíritus de fuego A lo mejor molan Joder, tío No lees minusvalores Son minusvalidos Les estás llamando minusvalidos A lo mejor molan A lo mejor molan No ha tocado No ha tocado ni Joder, en fin Ochocientos veintisiete